Focos rojos en los albergues para migrantes en Mexicali y Baja California. No hay participación en los tres órdenes de poder en apoyo a los migrantes. Se han acercado y no nos han dicho en qué forma lo vamos a atender, ya que ellos con sus vehículos lo trajeron hasta el albergue, alegando que él estaba en situación de ser albergado. No nos oponemos, pero lo que sí decimos es que todavía tenemos personas de la caravana octava y tenemos personas que están viniendo por temas de violencia de México, Guadalajara. Y tenemos la caravana más reciente, alrededor tenemos 400 personas en el albergue Alfa y Omega. Tenemos grupo, todavía tenemos grupo, lo que no tenemos es alimento ni cómo sostener a estas personas. Y aun así, y aunado a eso, nos dicen que nos van a mandar 20 personas de Estados Unidos al día. Es por eso que es la ocupación mía y de mis compañeros, para saber, nada más para saber cómo es que nos vamos a atender y cómo es que vamos a atender a estas personas, y si va a ser un mes o más de un mes. No atiende la llegada de las caravanas, no hay logística por parte de las autoridades. Antes estaba llegando el flujo de mexicanos que llegaba en los camiones. Ahora, de alguna manera, empezaron a llegar los centroamericanos, los haitianos que llegaron anteriormente, pero en estos momentos ya no están llegando en los camiones como llegaban antes. Ahora están llegando, habitualmente, en los trenes. Están subiéndolos a las plataformas y llegando de esa manera. Ya no son, ni es un vagón, no vienen cerrados, vienen abiertos completamente. Están llegando los niños, las mujeres, los adultos, algunos hasta problemas de sus piernas y no están llegando ahí. Ustedes han sabido de dos accidentes fuertes que han ocurrido, uno aquí en la ciudad de Mical y otro en Sonora, donde a las personas fueron amputadas sus piernas y sus brazos. Uno de los ejemplos de gastos por 250 migrantes es equivalente a 320 mil pesos al mes. Y a pesar de esto, no hay apoyo ni en especie a los albergues. El Ejecutivo abre las fuerzas a meter a tanta gente migrante. Sé, es un derecho migrante. Sé que los está recibiendo, pero no está dando las condiciones óptimas para poderlos atender. Lo único que ha hecho durante estos meses o sus 100 obras ha estado quitando los recursos. Y el recurso que a nosotros nos daña grandemente es la alimentación, la atención médica. Gastamos al mes para atender a 250 personas, ¿eh? Hay quejas del sector empresarial y comercial de la zona centro por los migrantes deambulando en el centro de la ciudad de Mexicali. Aquí en el centro se está volviendo un caos. Ya la asociación de comerciantes, pues no está de acuerdo. La asociación de comerciantes del pueblo abandonado, tampoco. Pero, ¿en qué nos pueden ayudar? Entonces, no hay un vínculo de gobierno. Porque si nosotros lo decimos, ellos como que vamos a ver, vamos a hacer una reunión y todo. Pero, ¿por qué el gobierno no mete a Canacintra, a Canaco, a estos comerciantes del centro y de la zona de Braulio Maldonado, donde está la central de Abastos? Comienza a presentarse una problemática muy seria con los migrantes en Baja California. Las autoridades federales no han atendido la problemática, pero sí recortado los recursos. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.